¿Listos? 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 Muchísimas gracias, sabiendo Cormo, vamos a pasar a punto número 2. Muchas gracias. El presidente de Juntas, propuesta de la ley en su plazo, aprobación. Punto número 3. Solicitud del ingeniero, artículo de Cervas Casillas, director general de ASPEPA, para integrar al Consejo Directivo de Evoca y Sanimiento del Prociso de la Cervas Casillas, a la maestra, a la dependida, a las tres paredes, o cargo de propietario del Centro de Universidad de los Santos. Punto número 4. Solicitud del ingeniero, artículo de Cervas Casillas, director general de ASPEPA, para integrarse a la Comisión de la Universidad de los Santos. Punto número 5. Solicitud del ingeniero, artículo de Cervas Casillas, director general de ASPEPA, para integrarse a la Comisión de la Universidad de los Santos. Video General de Miguel. Para integrar al representante de los Santos. Para integrar al Congreso de la Universidad de los Santos. Para integrar al Congreso del Agua de Cervas Casillas, a la ciudad de Sanctuático, a los de los Santos. Un saludo. El saludo. Punto número 6. Punto número 7. ¿Verdad? Muchas gracias. Bien, antes que nada, bienvenidos todos, gracias por asistir a esta comisión, que realmente las sesiones de comisión que vamos a apuntarles son pocas, ya que la mayoría de los temas se ven ya sea en requisiciones, directamente en la oficina de Asterpa, o en el consejo, o en la comisión tarifaria, pero en esta ocasión pues sí nos vemos en la necesidad de reunirnos la comisión, ¿sí? ¿Me permiten? A ver si puedo, ¿sí? Sí. Gracias, monstruos. Sí, charla plena. Como les decía, la mayoría de los temas nos vemos en el consejo, entonces por eso muchas veces no nos venimos a la comisión y como todos participamos en el consejo, pues de alguna manera estamos involucrados en los temas directos de Asterpa. En esta ocasión, pues desde el punto, quienes asistimos al consejo anterior vimos que ya participó la maestra Carla Alejandrina Plante Pérez, que es la abogada por interés del Centro Universitario de los Altos. Siempre había participado otra persona, hubo muchas broncas en los cambios de rector de la universidad, porque los rectores querían ir ellos o querían mandar a otra persona, pero había una persona ahí fija que decía, yo soy el que voy a participar, pero nunca quiso tomar protesta para hacer vocal. O sea, asistía, 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 asist y digan, por ahí mi teléfono va a ser la que nos va a representar, y si va a tomar la tienda, porque las otras veces queríamos hacer llamar a esta persona y nunca se presenta a la toma de la tienda, entonces, pues qué bueno que la maestra que ya la vimos ahí, que él no votó, hizo un solo de la voz, pero en esta ocasión nos están solicitando esto, ¿no? si aceptamos o no la integración de la maestra como parte del consejo, este es el punto número 3, no sé si alguien tenía algún comentario, bien, entonces, simplemente lo sometemos a votación, quien esté de acuerdo en que se integre, favor de la votación, muchas gracias no sé si alguien maestra como parte del consejo el punto número 4 es solicitud del diario de los Orgenías de Hesetes del Único, para entretenerse al publicitarlo, organizado en el Apro Enseñamiento de los Hechos del und children Él y la Maestra Carlos Refreman Muy bien, muchas gracias. Bueno, como pudieron ver, igual en el consejo hubo cambio de director, entonces ya no nos solicitan aquí que se integre al consejo. Si se fijan en el punto anterior, estamos de acuerdo en que se integre a la maestra. En esta ocasión, de Antemio ya no nos piden porque ya está integrado, si a la hora de hacer ese cambio, pues ya quedó integrado, pero ahora sí, en este punto vienen los dos, viene el ingeniero Antemio Cérez Casillas, como director general del organismo operador ASTEPA, y la maestra Carolina Plante Pérez, como bucal arbitraria del Centro Universitario de los Autos, para que tome un protesto en sesión de ayuntamiento. De hecho, quiero comentarles antes de someter a votaciones, que invitamos al ingeniero, por eso le llamé a la metamónica, que qué pasó, para que estuvieran en la comisión, y que nos conoce quiénes somos los de la comisión, porque él llega al consejo y ve a toda la gente en el consejo, pero que él sepa quiénes somos los vendidores, que íntegramos a esta comisión de ocultar, para que se dirija justo a nosotros cuando tenga que ver algún asunto, y no andemos divagando por otras personas. Este día yo vi que muchos le dieron la bienvenida, de alguna manera, pero yo creo que de la manera formal, es decir, no quiero decir, entonces yo creo que no tarda en llegar a la comisión de la Mónica, y que ya viene. Entonces no sé, igual, si hay algún comentario, o algo que yo sepa, Sí, doctor, disculpando mi ignorancia, ¿es necesario que sea en la parte de aquí, o puede ser en el consejo de este par, gracias a la espetacular profesional? Bien, puede ser en el consejo, sin embargo, por ser un organismo descentralizado, puede ser en el consejo, sin embargo, aunque es un organismo descentralizado, sigue dependiendo del ayuntamiento, entonces, la manera formal es hacer en las asociaciones. ¿De hecho, en el consejo de tomo protesta? Sí, para integrarse. ¿Verdad? Para tener un consejo de otro, porque, como lo pedimos en el punto del número 3, la integración de la maestra es lo mismo que hizo él, o sea, él tomó protesta, y de hecho alguien ahí me comentó, el doctor Ramón, el de la economía, oye, ¿la maestra no debería tomar protesta? Sí, pero no lo solicitaron, no estaba en orden del día, no lo solicitaron, entonces, por eso no pudiría. Sí, entonces ahora lo están haciendo a través de la comisión, y efectivamente, como menciona la regidora Carmelita, ahí lo hizo él para integrarse, ahora, para tener voz y voto, ese es el punto, punto número 4, que sería el segundo de la sesión de la comisión. Esa es la comisión terapia. Ah, para tener voz y voto, la comisión terapia. El otro es para el consejo, la maestra está desde la comisión seco, y los dos para el febrero, sí, perdón, ahí lo concluimos. Entonces, sí, la maestra también lo pudo haber hecho ya, pero... Ok. Se va a hacer un punto. Sí, lo hizo. Y realmente le damos más formalidad, porque, como les digo, o sea, el organismo sigue en contacto con el ente, depende de muchas cosas, pues, pues, administrativamente, vamos, en el plano económico. Administrativamente, financieramente, es al parado. Vamos al tema como el dictativo. ¿No está en el consejo de administración, donde casi el 80% de los espacios que se ocupan en ese consejo de administración es de la literatura municipal? Así es, pues, pues, que... Por ejemplo, el consejo, como preside... No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, no. Entonces, de parte. Bien. Bueno, pues, entonces, nos sometemos a votación. Quienes que esté de acuerdo en aprobar sus puestos, favor, le va a hacer su mando. que aquí yo voy a checar yo creo que si van a ser separados dos puntos por ser en este caso tiene la maestra puntos y en este otro ella separada porque en otras ocasiones han tomado protesta para las dos cosas a la vez pero aquí como siento el mismo grupo de personas o sea metemos los dos puntos en un solo detalle yo creo que ahora sí nos vamos a manejar para no bloquear en uno la maestra toma protesta para dónde son el auto para la tarjeta el auto para la tarjeta muy bien entonces estuvimos todos de acuerdo pasamos al siguiente punto el punto número 5 solicitó el ingeniero para tener una serie de casillas viene el doctor de Estepa para actualizar como dato suscrito entre el entonces de todo Estepa y en el entonces de toda la Comisión Estatal del Agro de Cristo el ingeniero que dijo Tito Hugo Jairos como consta el acuerdo del ingeniero número 24 guión 20 07 de final 20 09 fecha 11 de fecha 11 de julio de fecha 11 de fecha 11 de fecha 11 de fecha 11 muy bien muchas gracias este bueno esta es una renovación como dato de un equipo que yo quiero pues nombrárselos que es con la Comisión Estatal del Agro que consta de un televisor y aquí vienen las descripciones yo nada más voy a decir el equipo de que consta si es lo que vimos en el consejo si es lo que vimos en el consejo o quienes ya no lo permitimos pues si es lo que vimos en el consejo por ejemplo el televisor es un televisor marca receán número 13 o sea por ejemplo hoy la pantalla actual es esta es una televisión de las antiguas de las de fútbol en el caso de fútbol ¿qué más? ¿quién no sabe? miren es un televisor videocasetera que ya no hay que ser videocasetera una requeta un DVD un proyector un cañoproyector un micrófono un bofle un pintarrón una pantalla un multipersonal un equipo de conjunto que también ha de ser obsoleto uno break una cámara digital que también las cámaras ya casi bueno no así una silla secretarial dos sillas plásticas un archivero un librero un escritor pues habría que preguntarle al director o al gerente el gerente el gerente el gerente el gerente el gerente el gerente pueden cambiar o gestionar aunque tenemos un comodato con este recurso pero para ellas se pueden ya cambiar y pues se ganan la solicitud de que esta televisión se la van a cambiar por una pantalla plasma o no sé ahorita cuando después se les dice ok que sale tu resguardo te firmamos para que quede también un resguardo de donde están físicamente pero a la par que ellos hagan una gestión de lo que ya no sirve pues a través de y con sus textos del comodato y tenemos un comodato contigo pero fíjate que este equipamiento ya no junte con las características entonces que la gestión es que le cambien y se modifiquen comodato o su defecto se denle baja y se adelanta la respectiva ya con gestiones propias de hacer para que empiece a que pueda recorrer un equipo diferente y modificar las condiciones pero si yo creo que necesita comodato para sustentar sabes que sí está en mi propiedad yo lo tengo pero haciendo una revisión esto ya no funciona ni auxilio o lo voy a no lo puedes cambiar ya con las personas si lo dice si porque bueno tal vez algunas cosas todavía en este servicio las que ya no estén pues sirven de esto pues no tienen mucho espacio las oficinas son muy reducidas no sé si tenga algún almacén desconozco pero pues si sería bueno revisar revisar todo esto en Italia y ver qué es lo que 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 usted dice y tratar de negociar en Italia si es que a mí me parece una propuesta porque definitivamente está muy claro que parte del equipo es obsoleto el que es mecánico y me imagino que por ejemplo la silla secretarial pues por todos esos años de uso también la van a pagar y eso entonces no sé o sea yo voy a la misma línea si quieren aprobamos esto y el tema de la de abajo de cambiar algo lo vemos ya directamente con el director para ver cómo vamos a hacer si están de acuerdo si vas a mencionar no yo creo que como comentas si hay algunos objetos obsoletos ahí los que ellos tienen por ahí las que las ambas están ocupando los espacios entonces se llaman que decir nada de lugar esto no sirve pero regresa entonces estoy de acuerdo con la respuesta entonces la pregunta sería que si votamos que se suscribe se actualice como la y ya hemos conocido una vez hasta el estado y lo utilizado como autoridades a ver las cuestiones preferentes que correspondan las administrativas para la rebaja o la rebaja ok perfecto si quieres el acuerdo lo tomamos como tan digo el punto y ya en acuerdo lo sometemos a votación y o sea alguien más tiene algo que agregar o no entonces votamos al punto número 5 adelante adelante muy buenos días buenos días bueno pues vamos a pasar al punto número 4 muy bien este punto no era value pero lo voy a hacer pero lo voy a hacer sino lo que yo se los necesitamos en el orden del día pero el grupo ahí de el arte ingeniero para darte la bienvenida de manera formal al equipo ya estuvimos en la comisión dibujando el consejo ya estuvimos en el día de su integración y la toma de protesta sin embargo pues la idea es que conozcas a lo mejor ya nos conozcas pues a todos pero de una vez más una vez más esta es una la comisión edilicia voluntaria del seguimiento entonces pues que nos ubicadas perdón perdón muy buenos días estoy presente no sé a los que no me conocía nos presento una vez más sin hombres a los que hacían y pues a lo mismo honor que me he invitado a la propia boca a los que había estado honesto y pues buscaré ser el progreso para servirles porque todos a los que más gracias a usted igualmente pues yo nos conozco a todos a la rey de la campanita en el rey de la director médico tu servidor el rey de la Héctor Medina es el secretario educativo de esta de esta comisión tenemos que levantar los puntos ya si él no está pues ya es uno de nosotros de los demás podemos hacer la charla ¿no? el rey de la Héctor Víctor nos ha gustado de gracia y de los a originar de ella pero el regidor de todo el municipio porque no creen que los que venimos de delegaciones no van a ser ya no nos canten de la aplicación pero es de todo el regidor Luis Arturo y el regidor de todos sus órdenes que tampoco que no se conozcan el señor yo presido la comisión pero pues aquí todos son los siguientes cuando toca la chamba de la presidencia entonces nos da mucho gusto yo sería no te doy la bienvenida y yo escuché que varios además me salgé y te dije yo presido la comisión y el primer momento ¿sí? entonces decir que estamos al servicio que lo que se ofrezca a la comisión estamos expuestos y tú sabes formamos parte del consejo Carmelita toma parte de la de la comisión de las requisiciones igual que tú también ¿verdad? sí también Chacho también en la tarifaria soy yo y creo que ya los demás ya como fuente de la tarifaria sí él es el suplente de la tarifaria que soy yo ya se destina por cierto también sí muy bien pues bienvenido y tenemos un punto aquí pues que te lo vamos a mencionar ya acabamos de probar un comodato el comodato que veíamos el otro día en el consejo pero hacían una propuesta que me parece muy interesante que es la de revisar el equipo que estamos tomando el comodato porque por ejemplo hay televisores hay recesentera hay cosas que pues ya no funcionan entonces hay una propuesta que tomamos aquí como acuerdo que sea nosotros sí estamos aprobando el comodato y va a subir a sesión de ayuntamiento sin embargo nos gustaría que tú tu equipo o alguien checar las condiciones y que pudiéramos ver si se pudiera superar por ejemplo un telivisor más nuevo o si la videocaseta ya no sirve pues bueno o no sé que no sé lo hubieran entendido y ya firmé creo que si era el estatus pedido se les gustó entonces ¿por qué no? ¿cómo les llegó? a ver esta se supone que es para actualizar y muchas cosas están ya obsoletas entonces para ser nuevo un medio y los van a sustituir y los van a sustituir todo lo que ya va no es la ansia está la de baja todo va a la de baja entonces va a punto eso no va a ir muy conveniente eso es la parte que no teníamos si bueno es así pero ya saben que muchas personas soledas ya funcionan ya no para esto pero es ser de baja y está hecho primero que entendemos que este este ayuntamiento si si alguien hizo eso si si alguien hizo eso y este no 3 hay muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días muy buenos días con todo gusto lo que pasa es que todos los detallitos impusieron en el nabo total entonces no tienen que avisar porque si no hacemos órdenes en la casa pues todo mundo ¿verdad? claro entonces con todo gusto que me avisen ya está todo el otro que me avisen ¿tienes solución? ¿cuántos pares? ¿cuántos pares? ¿cuántos pares? ¿cuántos pares? gracias no por el australia claro, señor presidente por eso no pasa nada de creer este bueno nos ha pedido pues nos tiene que ver a ella de la media lo que yo pedí es que se ha levantado que tiene el adelante tiene el adelante bueno creo que se le ha levantado bueno, bueno no se le corte no? no, no, no no, no no, no que bueno es que el externo está de baja pero lo que piden es primero que el ambiente se siga de grito para ellos quieren darnos de vuelta al nuevo equipo pero nos fijan que nos averiguos nos dan el nuevo equipo si no van a haber que las recoger con nomás eso es la intención si bien, ingeniero que bueno que nos aclaras aquí no dice ¿cuál es el caso? bueno lo que pasa es que si nos dice en el antecedente y en el consejo pero que es necesario un acuerdo de ayuntamiento esto se hizo le llegó al poder ingeniero Francisco Vásquez viene afirmado por el ingeniero Carmen Vicente director general de la Comisión Esportal de Vago este y si habla de actualizar más no habla habla de actualizar como dato más no habla así específico de actualizar el equipo entonces esa era nuestra duda pero que bueno que no lo hagan yo creo que nos va a dar todo lo que yo por más que quieran que el vecino si tratifique que estén disponibles yo estaba mucho no de acuerdo porque sepa bueno este este es el resultado es el resultado o no se si a mi se me haya pasado el me haya brincado ese ratito donde dije que el equipo va a lo nuevo yo si leí que que es este actualizar más yo no entendí que el equipo y esa fue la duda y lo presentábamos aquí como el equipo y así solamente no 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 muchas gracias estamos por cerrar cualquier cosa como dices por ahí no les hagan el caso a los chistes cualquier cosa si tienen una duda directamente ahora si ya está porque se hacen unas cosas muy grandes allá si estamos para lidarnos de todo si estamos por un equipo y estamos para servir la ciudad si queréis bien vamos a agradecerles como invitado y cualquier cosa estoy hecho gracias gracias ingeniero vamos a acabar conmigo pero si bien entonces si no hay más observaciones o no hay otro punto variante bien si ya van a ser más minutos creo que creo que está aquí el director de Estepa este bueno estamos viendo a través de tiempos cambios en cuestión de aplicación o utilización de materiales en cuestión del agua pues por ahí bueno eh mi invento es pues realizar por un estudio de la aplicación este en todas las oficiales sabemos que tenemos una pasadera de la de la la manguera igual pues es flexible llega al medidor y normalmente pues tenemos todas las calles en el municipio bueno es la cabecera en toda la delegación con con la ciudad aquí este perforada entonces para mi es que se me hace mucho costo estar haciendo un rollo aquí y otra acá otra acá porque hay mucha fuga entonces también estamos con la gestión del labor del agua entonces con el cambio climático a que bueno con eso porque tenemos un material es muy propiedad si no me equivoco para ponerle tomas domiciliarias a lo mejor yo creo que el costo es un poco a lo mejor diferente es el costo exacto de lo que se lo que cuesta instalar una toma domiciliaria convencional como ya tenemos o aplicar un sistema moderno que nos va a generar el ahorro de agua y no vamos a tener lucas en su momento la mejor es las reparaciones entonces la propuesta reparaciones de que se vaya generando aplicar ese tipo de material no se se puede hacerlo incluso ya generar con los coleccionamientos modernos nuevos inventar ese tipo de material que pues hablo que es una bolsa creo que dura cien o cien años es descomponerse que es un tubo de eso que lo vamos a instalar y que lo vamos a ver acabando no se es muy bien gracias a los ministros de la capital tenemos dos puntos de vista una es las redes tenemos las nuestras redes en San Peruvano se cerraron 50% no debemos no debemos no debemos tenemos redes muy antiguas se ha hablado del tema antiguo ya se han renovado algunas calles pero es lo mínimo estamos hablando de los tanques de Ciegas para acá se hablamos de la piedra si hablamos de la piedra de Guadupe hubo muchos elementos que tenemos mucha agua casi nos están enviando allá también estamos renovando aquí tenemos todas una vez es urgente renovar a través a través de allá ya tenemos fuentes de abastecimiento en nuestro departamento y en general más o menos bueno creo que vamos muy bien para que fuentes ya nuestras creces pero sí tenemos agua pero al entrar aquí a nuestras redes se tira la mitad entonces ahora hay que buscar como eso estamos ya se acaba de abrir una cámara a ver si ponemos ahora sí el proyecto se va a poner en algunos lugares y vamos de buscar y hay que renovar la administración de esta TDD está en un proyecto y ahora que llegue yo y yo le dije a la nazas que necesitamos irnos ya si en aquellos años todos los cada tres años todos los partidos aportados para que tuviéramos ahora necesitamos no tirar entonces pensamos de renovar creo que esta administración Chihuahua también buscaré hacer proyectos para renovar redes en lugares importantes más urgentes en las ciudades más grandes aparte de establecer la escritura de corruptos tenemos más más prioridades estamos hablando de eso y si hablamos ahora sí después de una red después de una red se ha habido síntomas domiciliares o sea se ha entiendo tomando la mejor tradición se ha buscado siempre de mejorar ahorita no he visto si ha habido algunas mejores opciones pero si te brindo a buscar unas mejores opciones con vigente técnica que son especialistas a ver se supone que todos los traccionamientos se les tiene especificaciones de qué tipo de manguera que se le han tratado ya no sirve entonces si nosotros construimos con este tipo de manguera algo real a la toma domiciliaria es indifícil las redes de PVC que sean rectas por eso se tomaban esa manguera pero buscaremos mejoría si existe otra mejor materia de momento necesito los trozos u otra contingente técnico que sea una reunión diversa de momento de momento voy llegando y me necesito a tocar ese tema pero si no te tomaré en cuenta de ver que podría mejorar y que mantener todo se recibe todas las memorias y vamos a buscar porque tiene alguna flexión o sea es flexible hasta cierto punto de todo verdad si aguanta bien pero entonces yo creo que lo vemos en las calles que se van deteriorando por humedad etcétera y se corren las toxinas las abrazadeas empiezan las fugas y la boca no no es la fuga se sojaba se ponía el concreto aquí abriendo y luego son todos pasos entonces ¿qué te parece? pero es que en el interior este es el costo más grande si no no esté para todos para quien trabaje para los ciudadanos se curran y a veces el costo es más caro y luego llega una fuga y yo digo que la mano es especializada pero con la presión se entiende en ciertos puntos con la correcta entonces supongo así pero técnicamente se hará si él es detenido adecuadamente pero me gusta tu tema y me gustaría que no hayas avistarle a tus ojos y por ejemplo usted echa una reunión y así le quitamos a todos entonces bajo todo lo que sea para la mayoría que va a probar a la cuadra ¿te parece? aprovechando este propósito la cámara que usted ha hecho para buscar formas bueno la idea de esta cámara es de la redundancia es como un carro el cual quiere más bien se ve una computadora cabras para sus instancias esos cuatro llantas para la cámara oficialmente con la tiene una distancia se estaba viendo en los trenajes porque en los redes de agua que no caben dependiendo en los rotines en los lugares en los trenajes y te va tomando fotografías el color de agua el color de agua el color sabe todo y cuando usted ve lo va saliendo recorre unos 5 10 15 20 metros y se va viendo de donde de que lugar sale mayor agua y que también que es una de las cosas una de las cosas que nos sintió nos sintieron fuera que llegué me me tomaron la prueba de resolver hubo mucha polémica en el lugar y todo estaba el centro sin agua pero también hace 24 horas 24 horas nos costó mucho mucho trabajo encontrar la fuerza de nosotros nos estamos monitoreando de todos lados cuando yo llegué hace 22 días más o menos ya tenía ese problema 15 o 22 días ya no probaron ya no hubo desde todo no estaba el problema pero gracias a esa cámara no nos hemos llevado a lo mejor 6 meses si no está funcionando a lo mejor no funciona pero si te dije a cuantos metros lo meten por un parque un registro un tal carrego otro modo caminando al final el marco todo 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 si no 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 si no hablando de las calles y los abertos y todo eso bueno pues de una vez comentar que hay una problemática y que tenemos que ver con la comisión también del estado de la elección de obra pública de esas calles que apenas se hicieron pero que las constructoras o la constructora o no sé quién no conecta o no conectó las líneas de agua potable o de adenaje y que se tuvieron que abrir por ejemplo una sola calle en el que lo vienes puse con el camino del carro que pasó el camino y no puedes subir en una calle recién hecha y se le haya pasado a la constructora conectada y qué pasó ahí? se tuvo que abrir Aztepa tuvo que entrar ya al quite entonces aquí aquí lo interesante es ver cómo le vamos a hacer para que Aztepa no absorba el casal de la reparación sino que debe de haber un responsable que en su caso para mi punto de vista la constructora hizo la obra si la hizo un municipio pues en todo caso tienen que ser obras públicas y que se acepta y que se acepta sobre la bronca que se le repere el dinero que se le hace y creo que no ha sido un último caso porque ha habido más casos sumares y el primero ni el último hicieron y ahorita coincidió porque llegada a las aguas es cuando más se resale cuando está toda la tanta agua que está lloviendo para que que siga el gobierno que siga el gobierno que siga el gobierno es una bendición pero no es la primera que la siga viendo pero si queremos enumerar nos estamos hablando acá vamos acá vamos mares y ustedes ustedes están ahí buscando alguna mejoría yo creo que está en manos de poner las reglas o hacer como deben ser obras públicas la supervisión para que esa empresa o las empresas que realizaron eso entonces den la cara que se les exige y de aquí en adelante que tiene que hacerse porque estamos mal si es alguna supervisión de obras públicas o también supervisión de agua potable si tienen que entrar también podré ser más estrictos por eso tenemos que hacer alguna mejoría que todo lo que sea conectar con el NACS tienen que avisar a la pago potable y que los dos de que estén conectados hay que buscar algunas mejorías yo creo que no sé si exista o si los conozco cuando se hace una una de estas cañas una más estaba la compañía pero nunca se realiza el estudio la presión ahora si más hay fugas antes de tapar aunque cuando te sigas la tubería acá ya salió una fuga aquí ya me salió un bache ya me conectan las banderas ya va la desmayo hasta la rueda es correcto, yo no he visto bien los contratos debería existir, pero si no podemos ponerlo cada empresa que haga es como yo, resistirse a los fraccionamientos y se les exige, a cada fraccionamiento sea de la manera que sea se tiene una prueba de instrucción y los datos que guardan la presión en determinado tiempo y por qué no, yo no sé si está y no hay que ponerlo, cada vez que una empresa haga una obra de gráutica que haga, se tiene que pedir y decidir que haga las pruebas para que lo así muy bien no pues muchísimas gracias, yo creo que este punto incluso se puede tocar en el consejo, porque la duda la tiene todo el mundo o sea no es nomás la comisión y yo creo que pues te damos el tiempo que se necesite para que se haga el estudio y el análisis y que se presente en algún momento en el consejo igual lo podemos hacer por escrito para que se vea de forma de bien para que se toque el consejo será una explicación amplia y detallada de este tema porque es muy común que el consejo sea de esa fecha y va a salir ¿verdad? si lo tomamos en el incentivo de la comisión yo creo que pues arretajamos a algo que de todos se va a tener un momento de gracias igual podemos acordar hacer esa petición para que se presente en el consejo ese análisis porque todo eso va a tener mucha mejoría con esto ya habrá menos detalles nos está ahora perfección pero cuando menos son 50 temas a lo mejor más habrá un mínimo detalle suponiendo que va a pegar un plazo habiendo ya responsable de la empresa o la pública sea ocupada que sea responsable de cada quien y poner las reglas muy claras bueno entonces muchísimas gracias nos vamos a el siguiente punto el punto número 7 es siempre las 11 con 58 minutos damos por trasladar esta comisión les agradezco mucho su participación y continuamos con gracias gracias